Un anuncio inesperado. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, presentó el miércoles la renuncia de su gobierno al presidente Vladimir Putin. La decisión se produjo tras un discurso del jefe de Estado en el que propuso una serie de reformas de la Constitución para reforzar los poderes del Parlamento, aunque preservando el carácter presidencial del sistema político que dirige desde hace 20 años. Por supuesto, agradezco a todos los que participaron en el trabajo del gobierno. Las decisiones a futuro serán tomadas ahora por el presidente. Medvedev, muy cercano a Putin, explicó que dimitió tras la decisión de su mentor de aportar cambios fundamentales en la Constitución rusa, reformas que modifican, según él, el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte, el mandatario agradeció a Medvedev y sus ministros y les pidió que concluyeran los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un nuevo equipo.